Muy pero muy buenos días, nos encontramos en la importantísima Avenida Unión, aquí en Pontevera con una gran noticia para todos los vecinos. Luego de haber terminado la obra hidráulica, ha comenzado la obra de pavimentación desde la autopista Presidente Perón hasta la curva de ingreso al centro de Pontevera. Y es muy importante no solamente por estas 16 cuadras nuevas, sino que también por las veredas, por la nueva luminaria LED y también por las cámaras de seguridad que va a tener esta obra en su finalización. Gracias por ver el video.